Una vez más queda expuesto el presidente, la reforma agraria que está proponiendo es una mentira. Las pruebas son claras y contundentes y esta vez se las cuenta a usted, presidente, y a todos los colombianos. En 2023 se celebraron 116,229 contratos por parte de entidades de su gobierno, la cifra más alta desde el 2018. Se ha gastado solo en dos años de gobierno 8.36 billones, un 54% más de los dos primeros años del gobierno anterior. Las entidades que más están contratando son las que pertenecen al sector de agricultura y desarrollo rural. Es escandaloso que la Agencia Nacional de Tierras haya pasado de tener 1.161 contratos en 2022 para tener 4.753 en 2023, lo que representa un incremento de 309%. Fuera de eso, pasó de gastar 67.000 millones en 2022 a 236.000 en 2023. Lo único que se busca afianzar es el proyecto político del Pacto Histórico. En la Agencia Nacional de Tierras se están contratando operadores políticos del pasado para consolidar comités municipales del presente que solo buscan defender el proyecto político del presidente Petro. 74 personas de las elecciones territoriales del 2019 tienen contratos en la Agencia Nacional de Tierras en 2024. 13 de esos 74 son del Partido Alianza Verde, 9 de Colombia Humana y Unión Patriótica y 5 son exalcaldes o exconcejales. La Agencia Nacional de Tierras reporta un avance del 0% en tres de las cinco metas del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro. 0% en la formalización de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural. 0% en las hectáreas entregadas a través del fondo de tierras. 0% en los títulos entregados a través del fondo de tierras. Y las otras dos metas ni siquiera tienen ficha técnica. Mientras usted, presidente, celebra una reforma agraria que ni siquiera ha comenzado, las entidades del Ministerio de Agricultura y del sector tienen una pésima ejecución. El ICA a junio del 2024 solo ha ejecutado el 20.9%, la Agencia de Desarrollo Rural 18.5%, el Ministerio de Agricultura 15% y la Agencia Nacional de Tierras solo el 5.6%. La reforma agraria es una farsa y es vergonzoso este gobierno lleno de promesas incumplidas, de mentiras, de engaños y ahora de burocracia, denomina para los amigos puro clientelismo. Escándalo en la ANT, Fiscalía abrió indagación por presuntos perfilamientos y labores de inteligencia en la entidad. Algunos documentos revelados indican que de 8.700 contratos firmados por la ANT en 2024, algunos han estado involucrados en actividades reservadas para las agencias de seguridad del Estado. La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por presuntos perfilamientos y labores de inteligencia realizadas desde la Agencia Nacional de Tierras, ANT, un escándalo que involucra posibles irregularidades en el uso de recursos y la ejecución de labores reservadas para agencias de seguridad del Estado. El senador Miguel Uribe, del Partido Centro Democrático, hizo pública la denuncia en la que reveló una preocupante información que ha generado alerta nacional. Según conoció Caracol Radio, la noticia criminal se abrió el martes 8 de octubre, cuando la Fiscalía empezó a investigar uno de los 8.700 contratos firmados por la ANT en lo que va del 2024. En este contrato específico, se habrían llevado a cabo las presuntas labores de inteligencia que ahora están bajo escrutinio judicial. El detonante de la investigación se encuentra en un informe ejecutivo del 30 de junio de 2024 titulado, Informe Ejecutivo Visita Puerto Gaitán, Centro Integrado de Inteligencia para la Agencia Nacional de Tierras. Este documento, dirigido al director del ANT, Juan Felipe Harman, señala que, bajo las orientaciones de la dirección general de la agencia, se llevaron a cabo actividades de investigación de inteligencia y contrainteligencia tanto interna como externa. El senador Uribe ha sido enfático en que estas actividades desbordan las funciones legales de la ANT, ya que, según la Ley 1621 de 2013, las labores de inteligencia y contrainteligencia en Colombia solo pueden ser realizadas por las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero, WIAF. Esto deja abierta la pregunta de si la ANT, bajo la dirección de Harman, ha cedido sus competencias legales, y si dichos perfilamientos fueron ejecutados de manera ilegal. El aumento en la contratación, justificación o irregularidad. Otro de los puntos clave en la denuncia de Miguel Uribe se refiere al aumento exponencial en la contratación de personal bajo la modalidad de prestación de servicios en la ANT. Según el senador, entre enero y agosto de 2024, la agencia ha gastado 358 mil millones de dólares en contratos, cifra que representa un aumento del 440% en comparación con el 2022. De los 8.712 contratos, más de 5 mil siguen activos, mientras que los restantes han finalizado. Uno de los casos mencionados en la denuncia es el de Roberto Arroyave, un contratista con un salario mensual de 18 millones de dólares cuya labor oficial es acompañar las actividades de la Dirección General de la ANT. Sin embargo, los informes de gestión muestran que Arroyave ha estado realizando actividades de inteligencia y contrainteligencia, según lo confirma el propio informe ejecutivo de la entidad conocido por el medio ya citado. En otro informe, fechado el 26 de agosto de 2024, se detalla una reunión para Articular esfuerzos en temas de seguridad para la recuperación de los predios de la Nación, incluyendo el uso de mapas de calor y variables de seguridad en todo el territorio nacional, una estrategia que, nuevamente, parece alinearse más con funciones de agencias de seguridad que con las responsabilidades de la Agencia Nacional de Tierras. La respuesta del director de la ANT Ante las graves acusaciones, el director de la ANT, Felipe Harman, ha salido en defensa de su gestión, calificando las afirmaciones del senador Uribe como infundadas, rechazando las acusaciones de corrupción. El funcionario también solicitó un debate público sobre la política de tierras y resultados, argumentando que el aumento en la contratación se debe al esfuerzo por expandir la presencia de la ANT en todo el país. En el 2022 había tan solo ocho oficinas de tierras en el país, hoy hay 32, acercándonos a los campesinos de Colombia, haciendo presencia activa, ampliando la oferta institucional en los territorios. ¿Cómo ampliamos nuestra oferta si no es con trabajadores a lo largo y ancho del país? Sostuvo Harman. Finalmente, Harman señaló que la contratación de agrónomos, topógrafos, avaluadores y abogados ha sido fundamental para avanzar en los objetivos de la ANT, pues Ezequiel ha trabajado en la clarificación jurídica de la propiedad de más de 190.000 hectáreas, que han sido devueltas al Estado en los últimos dos años. El papel de la Fiscalía. Ahora, la Fiscalía tiene la tarea de investigar si las actividades de perfilamiento de inteligencia desde la ANT desbordaron la ley, y si estas acciones constituyen una violación de las competencias de la agencia. La investigación deberá aclarar si la contratación masiva ha sido justificada por la necesidad de personal especializado o si encubre una posible red de irregularidades dentro de la entidad. La ley es clara al respecto. Las labores de inteligencia y contrainteligencia son de exclusiva competencia de las agencias de seguridad del Estado, y cualquier desviación de este marco puede derivar en graves consecuencias legales. Con las indagaciones apenas iniciadas, el caso promete ser un punto crítico en la discusión sobre la gestión de tierras y el uso de los recursos públicos en Colombia.